El rey magos Enfrentarse a esta pregunta yo creo que es la de siempre Es pensar, a lo mejor Se lo dirán en el cole A lo mejor sus amigos, los más listos Seguro que se lo desvelan Y nosotros no nos vamos a tener que enfrentar a eso Pues ayer me tocó Yo le dije Mira Fer Tengo 47 años Y la noche más bonita De todo el año Sigue siendo la noche de reyes La magia La ilusión Lo que representa La noche de reyes Pero en sí misma la Navidad No te la debe de picar nadie Y solo Absolutamente solo Si tú en tu corazón sientes Que la Navidad sigue siendo mágica Siempre pase lo que pase Estará presente en tu corazón Y la transmitirás a todos los demás Hoy Para mí también es un día importante Porque Hoy Vamos a intentar Que la magia de la Navidad Este presente aquí Habéis visto Algunas decoraciones Habéis visto Árboles de Navidad Habéis visto regalos Estáis escuchando la música La música que hemos querido tener hoy Porque hoy para nosotros es 25 25 de diciembre Y hoy precisamente Queremos trasladarnos A un sitio mágico Queremos trasladarnos A un lugar Donde probablemente Todo vaya a ser Diferente A lo mejor nosotros Que hemos tenido la enorme suerte Por nuestra profesión De viajar De descubrir lugares Infinitos Hemos tenido la oportunidad De ir A descubrir algunos lugares Pues como Nuremberg Como Múnich Como Berlín Como Salzburgo Como Viena Lugares donde los mercadillos De Navidad Siempre cobran vida Y donde todo es diferente Y donde la magia Es especial Nosotros que hemos tenido Esa suerte A lo mejor Ahora tenemos que Darnos cuenta De que Hay un lugar único Donde este año Y a partir del 17 de diciembre Todo va a cobrar vida Donde la magia De un espacio único De 25.000 metros cuadrados En el que va a haber De todo Sorpresas Actuaciones Circo Una noria increíble De 30 metros de altura Desde donde vamos a poder divisar Una ciudad patrimonio De la humanidad Donde va a haber Un Papá Noel De más de 10 metros de altura Donde vamos a tener La pista de hielo portátil Más grande De toda España Con mil metros cuadrados Donde La artesanía La magia De las actuaciones Y un sinfín que decorados Pueden hacer Que llegue la Navidad Nos va a transportar A un momento mágico Del 17 de diciembre Donde va a haber Infinidad de Infinidad de actuaciones No es un circo de animales Hay que dejarlo claro Sino que es un circo Artístico Un circo En el que se van a producir Infinidad de espectáculos Todos los días Sí El circo va a programar Todos los días A las 7 y media De la tarde Y los sábados Es 5 y media O 6 y 8 Algo así La hora La pasaremos En el dosier Exactamente Porque lo estoy diciendo De memoria Y los domingos Será por la mañana Y por la tarde Las actuaciones del circo Estará abierto Todos los días Pero A la vez Aprovechando Las instalaciones del circo La comodidad De las instalaciones del circo Pues en las mañanas De los sábados Habrá conciertos Y Antes de las 7 y media Algunas de las tardes También Habrá Diferentes actividades A la vez Se le ofrece Al comercio De Alcalá de Henares Que pueda estar interesado En algún tipo De actividad Que sea promocional Suya Lógicamente Tenemos que encajarla En lo que va a ser El evento navideño Pero no sé Si me ocurre Que una tienda Que pudiera hacer Que pudiera querer Hacer un desfile De modelo Promocional suyo Por cualquier cosa Pues se le ofrecerá En función De qué es lo que quiera hacer Se ve Qué encaje puede tener En la Navidad Lógicamente Si alguien Nos quiere hacer Una demostración De coctelería De alcohol Pues no nos encaja En la Navidad Pero si quiere hacer Por ejemplo Un desfile de modelo Pues siempre que el desfile Tenga Por duración Y por consistencia Y demás Se le ofrecerá El circo Para que lo pueda hacer allí Y si es una cosa Más pequeña Como por ejemplo Puede ser Una peluquería Que dice Hombre a mí me gustaría Hacer una demostración De un peinado De cómo lo hago Pero claro Lógicamente No vamos a abrir Un circo Donde van a poder Entrar 900 personas A ver Pues entonces Se le ofrecerá Un pequeño espacio Dentro de la carpa Donde también puedan Realizar Algún tipo De actuación Que para ellos Pueda ser promocional Y que A la vez Esté dotando De contenido Y de vida Lo que queremos Porque Alcalá Ciudad de la Navidad Es algo que quiere Sumar en Alcalá Y que quiere Que todos los alcalainos Los sientan Un poco como suyos Y puedan De alguna manera Beneficiarse Y promocionarse También en ese espacio